Cocinemos Juntos es auspiciado por Granupar. Fácil, rápido, riquísimo. ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Me estaban esperando, lápiz y papel a mano, me parece muy bien. Porque hoy dedicamos el programa a un rico pescadito. Un pescado que está de moda, que hoy en día justamente ya incluso se encuentra en el menú de restaurantes de cinco tenedores. Por supuesto, está presente también en el menú familiar siempre. Es decir, en el almuerzo o la cena, que generalmente uno comparte mínimamente una vez por semana, porque tendría que ser así, ¿verdad? Y se utiliza la tilapia, porque por lo general los paraguayos, bueno, nos tiramos más sobre lo que es el surubí o a lo mejor un pacú, un dorado, en el caso de una sopa, un rico mandí. Y por ejemplo, pero la tilapia también está de moda y por sobre todas las cosas en una industria, cuasi hoy en día, porque hay cooperativas, hay familias, incluso microempresas que se están dedicando justamente a la cría y la venta del pescado fresco y todos sus derivados. Es decir, justamente incluso hasta la pielcita, la pequeña pielcita que envuelve el pescado, hoy en día convierte en un rico snack. Hay una feria muy conocida, los martes en un conocido shopping, ustedes van a encontrar ahí en bolsita, salpimentada, y que sirve justamente a la hora de tomar una cervecita o a la hora del aperitivo de la tarde. Por eso vamos a utilizar la tilapia, un pescado bastante generoso, que se presta muy bien para esta presentación, para una rica muqueca, para un relleno, como en el caso que yo voy a hacer, para una rica milanesa, para un rico bien mesave, es decir, como una suerte de marinera. Se presta muy bien porque la textura obviamente ayuda, es un pescado de pulpa bastante firme, que no se deshace con facilidad, a no ser que uno eche a hervir mucho tiempo, ¿verdad? Y es muy rico, y por sobre todas las cosas es muy cómodo para las doñas, para las queridas amigas, porque ya vienen fileteados y se venden en supermercados, ya justamente el pronto y lista para utilizar. Y también hay algunas versiones ya previamente apanaditas, es decir, para una rica milanesa. Así que la tilapia es algo que está de moda aquí en nuestro país. Y es, repito, fuente de trabajo y fuente de ingreso para muchas familias, incluso en el interior del país. ¿Qué vamos a necesitar para esta rica tilapia rellena? Los ingredientes son estos. Y para esta tilapia rellena vamos a necesitar 200 gramos de tilapia, 300 gramos de manteca, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de morrones, 100 gramos de queso de sándwich, 2 ajíes, sal, pimienta, 300 gramos de papa, un mazo de perejil, 100 centímetros cúbicos de caldo y 150 centímetros cúbicos de crema de leche. Bueno, muy bien, empecemos entonces por lo que va a ser la tilapia. Ya pongo aquí a un costadito, voy a retirar este bol de acá. Tengo acá mi relleno, que uno puede justamente jugar, ¿verdad? Podemos trabajar con pimientos de colores, incluso en este caso, el relleno ya es apenas una excusa. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarles a ustedes cómo trabajar justamente esta rica tilapia. Es una receta que es bastante sencilla, fácil, práctica y por sobre todas las cosas que lleva máximo 15 minutos en elaborar en la casa. Ustedes saben que acá nuestras recetas salen con algunos valores, tiempo de cocción, tiempo de elaboración, tipo de fuego, entonces eso les va a indicar que es una receta bastante rápida. A lo mejor yo demoro un poco más acá por los compromisos comerciales, es la mención que tengo que hacer, pero si tuviera que cocinar a la casa, realmente el tiempo es mucho menos. Bueno, perfecto, vamos retirando la cajarita, perdón, la cajarita de la cebolla, retiramos, reservamos a un costado ya. Tengo un pimiento verde de un color intenso, me encanta, un producto fresco de muy buena calidad. Sale muy bien. El año pasado un primo mío se dedicó justamente al cultivo de los locotes en la casa, realmente le fue bastante bien porque realmente fácil, cuidado y en poco tiempo uno puede justamente ya empezar a comercializarse. Tiene su descubido como cualquier cultivo, ¿no? Esto es importante, pero de eso se trata justamente el trabajo en el campo. Tengo entonces cebolla, tengo el locote que voy a empezar a picar como una suerte de encubitos, como una suerte de, como una ratatouille, digamos, de esta forma. Y esto es lo que voy a dar justamente un salteado rápido, no va a ir crudo, ¿por qué? Y del por qué ya les voy a mostrar enseguida también. Corto en cubos y voy a estar salteando con un poco de mantequilla o puede ser un poco de aceite de oliva, si ustedes desean. Esto es apenas como una suerte de disparador de lo que uno pueda justamente utilizar para rellenar. Puede incluir acá un poco de berenjena, puede incluir un poco de zucchini, puede incluir incluso unas acelgas blanqueadas, por ejemplo, porque obviamente dependiendo del relleno va a resultar más nutritiva nuestra preparación. Yo apenas, una excusa repito, voy a agregar un poco de manteca en la sartén y acá es que le voy a dar un salteado, pero rápido, ¿eh? Y el mismo fondo que voy a utilizar, en que voy a saltear las verduritas, voy a utilizar justamente para luego sellar e ir dorando la preparación. Una tilapia rellena, una tilapia que uno puede justamente guarnecer con un rico arroz quesú, porque la salsita va a tener un ligero sabor a caldo y un poco de crema. No quieren mezclar otra vez arroz quesú, puede ser un rico arroz pilaf, puede ser unas papitas herviditas o un panache, por ejemplo, también puede quedar muy bien. Estoy hablando de brócoli, coliflor, zanahoria, un poco de chaucha, que puede quedar muy bien como guarnición y como acompañamiento de esta preparación, porque va a ser una salsita bastante noble. Y para que tenga un poco más de grasa ahí, yo sé que los amigos de repente, hablando de pescado, bueno, ya tiende justamente a lo picantón, le voy a agregar esto, el curry. Pero fíjense, yo les voy a mostrar también cuando ya voy a utilizar esto, de qué manera utilizar correctamente el curry, qué es lo que hay que retirarle siempre para que lo picante sea agradable y no agresivo, porque el picante tiene que tener sabor, ¿eh? Mira cómo queda, realmente un curry fabuloso, ¿eh? Delicioso, delicioso. ¿Haces juego con mi chaqueta? Sí, señor, ya sé. Bueno, muy bien, ahí está. Mira, empezó a espumar nuestra mantequilla y tiro entonces ahí la cebolla y el ocote. Repito, apenas es un indicador. Ustedes vayan agregándole más hortalizas, si desean, y más todavía si vamos a hacer una buena cantidad. Yo voy a hacer una porción razonable, una porción para dos, para compartir con los compañeros aquí. Pero si ustedes van a hacer más cantidad, bueno, por supuesto, le agregan zanahoria, un poco de zucchini para el relleno de esta preparación. Bueno, le agrego un poco de sal a esto para que vaya sudando ahí, porque la idea es que no tome color, porque esto después voy a mezclar con el queso y ya para ir rellenando nuestros filecitos de tilapia. Le echo un poco de pimienta también al relleno, una pimientita siempre alegre, le da un sabor diferente a la preparación. Bueno, lo que sí no tiene que faltar nunca en la mesa es una buena porción de sopa paraguaya y por eso Granopar ofrece estos productos fabulosos. Granopar, productos frescos de calidad en su mesa en busca de la excelencia. Ofrece productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para una chipa del minedón y masa para un rico vellu, por ejemplo. Todo, por supuesto, de manera instantánea. Llámenla, 681397, fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bien, gracias. Bueno, perfecto acá, fíjense, está empezando a sudar y es momento que ya tengo que desligar el fuego porque necesito justamente que esto apenas tome un color, perdón, como una transparencia nomás, que quede muy tierno a la hora justamente de ir rellenando nuestro pescadito. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Desligamos el fuego, ya no voy a precisar de esto. Y lo que voy a hacer justamente, y antes de hablarles de Ismar Salud y Cultura, a ustedes, colocar sobre mi tabla los filetes de tilapia que tengo acá. Tengo cuatro filetes de tilapia y un chiqui que le vamos a agregar después a un costado para que se cocine, que nos sirva como una suerte de fumete. Voy a tratar de buscar los filetes imparejos, es decir, este más grande con otro más chiquito y este un poco más grande con el otro más chiquito. ¿Qué hago con estos filetes de pescado? Muy fácil de trabajar porque no es que se deshace con practicidad, es un poco tieso. Agrego entonces acá filetes de yucucuy, un poco de sal, perfecto. Le echo también lo mismo, un poco de pimienta, todo así, encima de los pescaditos. Y fíjense lo que yo voy a hacer con un poco de queso de sándwich que tengo aquí, un queso multiuso cualquiera que ustedes pueden adquirir. Ahí está, cortamos y encima de cada peche lo que hago es justamente colocar una feta de queso. Ahí está y hay otra fetita. Presiono un poquitito así, es más, ustedes pueden golpear con el mazo para hacer la milanesa para que se aplane un poco más el pescado para que sea un poco más firme a la hora de rellenar. Bueno, hasta ahí me quedo. Tengo que hablar de Imar Salud y Cultura porque ofrece los productos fabulosos para verse bien. No basta solamente con alimentarse bien y correctamente, sino ayudar también con estos trucos que ofrece justamente Imar Salud y Cultura. Estoy refiriéndome al pangao y al vibro masajeador Jack. Ambas productos utilizando diariamente y 15 minutos realmente ayuda justamente a verse bien, es decir, combatir la celulitis, la obesidad y por supuesto a los caballeros para tener un abdomen casi, casi perfecto. 522-610 es el teléfono de Imar Salud y Cultura. Llamen y por supuesto hagan su consulta. 380-527 del 0182 también la otra línea del call center de Imar Salud y Cultura. Soliciten un promotor, les va a estar explicando cómo se puede utilizar este producto y cuáles son los beneficios. Ahí está, muchas gracias, Imar Salud y Cultura. Bueno, perfecto. Sal, pimienta y el pescado, vamos a repasar rápidamente acá. Le puse sal y pimienta, no le puse limón porque elemento líquido no necesito. ¿Por qué? Porque esto va a ir directamente a una cocción doradita dentro de la sartén. Ya le puse entonces el queso encima, voy a agregarle los vegetales, después voy a cubrir con un poco de queso y voy a tapar con los otros filetes que tengo reservados y esto obviamente cuidadosamente voy a llevar a la sartén y se va a empezar a dorar de un lado. Luego doy vuelta, que ocurre lo mismo del otro lado y le agregamos un poco de cebolla picada, le agregamos el ají, le agregamos la crema de leche, el caldito. Ustedes van a ver que queda realmente un plato sabroso e ideal justamente para compartir con la familia, ya sea a la hora de la cena o un rico almuerzo. Por otra parte tengo acá papa que ya voy a listar, voy a tener todo puesto cerquita ya acá, voy a empezar a pelar, voy a tornear un poquitito después y voy a echar en agua hervida apenas que se tiernice, es decir, voy a retirar no al punto de una papa ya cocida para un puré, sino que se sienta esa papita a comer porque así me gusta, quiero sentir esa gracia y el sabor de la papa al momento de comer, por supuesto mezclando con el sabor del pescado y la crema de leche en la salsita que va a quedar. Breve pausa, esto cocinemos juntos a la vuelta, por supuesto lápiz y papel a mano que vamos a empezar a cocinar ya nuestra rica tilapia rellena. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Ahí rápidamente vamos a estar ya empezando a rellenar. Hice yo, bueno, ¿dónde yo me quedé con ustedes? Puse justamente el filé de la tilapia, le puse sal y pimienta, le puse una fetita de queso. Encima fui cubriendo justamente con el sartenado justamente de la cebolla con el ocote. Repito, ustedes le pueden agregar otros vegetales si desean, hasta incluso un buen mazo de espinaca blanqueada arriba. Le vamos a tirar otra vez encima, agregarle un poco más de quesito encima y luego por supuesto ya cubrimos con el otro filé de tilapia. Un queso, otro quesito, agarramos entonces nuestro filé de tilapia que ya previamente está salpimentada también, colocamos. No se preocupen si se escapa, la idea justamente de rellenar es apenas una excusa y eso es a propósito. Con una espátula, por supuesto, para que no sea fácil, repasamos en la misma sartén donde justamente ya hicimos el sarteneado de los vegetales. Colocamos ahí entonces estos rellenitos vegetales que se escaparon, no hay problema, tiramos ahí otra vez porque, repito, es apenas una excusa, ¿verdad? Y cuando se habla de relleno, ahí está la gracia, que se vea y que se note el relleno. Hay incluso restaurantes donde te hablan justamente de algo rellenado, pero a la vez justamente está el descubierto. Es decir, la gracia es superponer entre dos carnes o dos piezas de algo, colocar algo, que queda como una suerte de sándwich. No precisamente tiene que ir atado con hilo, envuelto con fil y papel aluminio y todos esos truquitos. No hay necesidad, yo quiero lucirme justamente al momento de rellenar algo que se vea lo que está teniendo por dentro o que sirva a la vez como una suerte de sorpresa. Dejamos entonces ahí de que esto vaya dorándose de a poco, luego ya le agregamos los demás ingredientes como el caso de la pimienta, el crudín, el famoso crudín nuestro, que es riquísimo porque le da ese sabor fresco. Yo tengo una papa ya previamente pelada acá, voy a hacer lo mismo con el otro. Siempre al momento de pelar papa hagan esto, elijan un cuchillo que sea chico, no elijan un cuchillo grande porque obviamente ocurre dos cosas. El riesgo de cortarse es más, es mayor, mejor dicho, y también por supuesto tenemos la libertad de, la posibilidad, perdón, de desperdiciar la papa. Así que si quedas con un cuchillo finito, uno se esmera y retira solamente la parte que no va a necesitar. Estamos hablando de que siempre la cocina es también primordial la economía, entonces nos aseguramos. Les decía de que voy a tornear un poquitito esto y de qué manera, esta que es un poco más grande, voy a partir en mitad y voy a empezar a darle una formita. Voy a ir prolijando, apenas a lo mejor voy a ir retirando algunos excedentes para darle un poquito más de forma a nuestra papa, porque también la presentación siempre es muy interesante. Ahí está, tengo un molde ligeramente simpático y esto ya voy surmigiendo en agua, que ya tengo hirviendo siempre. Agüita para hervir nuestra papa tiene que estar rompiendo el herbol, tiramos una papita ahí, hago lo mismo, voy prolijando un poco, de esta forma, y le damos un moldecito así, un acabado un poco más delicado. Esto no es un viroreí aquello, es para que nos resulte una papa, una pieza de papa ahí, sin gracia, sin molde ahí en el agua. Colocamos entonces otra vez ahí en el agua y dejamos que esto vaya cocinándose de a poquito. A lo mejor va a necesitar un poquito más de agua esta para cubrirse totalmente nuestra papa y ahí está bien. Volvemos a nuestra sartén que baja un poco la temperatura porque está excedida de fuego. Fíjense que la tilapia de a poco va empezando a cambiar de color. Es tan importante ese tiempo de cocción del pescado. Como todos, obviamente el pescado también tiene y cuenta y mucho su tiempo de cocción. Si nos excedemos mucho, bueno, resulta justamente un pescado ligeramente seco y por ende, por supuesto, desabrido. Siempre depende de la cocción para que realmente resulte con sabor. Mientras ya voy a mostrarles lo que les decía. Corto en mitad está el cuchillo y con la ayuda del cuchillo voy a ir retirándole un poco así el excedente de semilla que tiene y aquellas membranitas blancas donde estaban sujetadas las semillas, que eso es muy importante, hasta quedar casi así, una lámina limpia, es decir, sin impureza ya. De esa manera justamente hace de que uno les traiga la parte muy agresiva del picante que se concentra en la semilla y en ese hilito blanco que sirve justamente de soporte para la semilla. Retiramos esto y esto directamente así, así. Como unas laminitas tiramos ahí a cada tilapia, dejamos ahí. ¿Qué hago ahí mismo ahora? Le agrego justamente un poco de caldito ya porque van a necesitar algo de líquido. Medio caldito ahí y le ayudo justamente el medio caldito con un poco de agua. A momento que ustedes le pueden agregar un vinito blanco que va a quedar realmente de una manera fabulosa porque le va a aportar ese buque tan delicioso, pero siempre eso ya es opcional. Si no tengo el vino blanco no voy a estar destapando el vino ahí del marido para agregar acá, sino directamente con un rico caldito, con una rica agüita, bueno, de hecho justamente igual va a quedar sabrosa. El caldito le va a ayudar justamente a que tenga un poco de sabor. Acá presumo lo que le tengo que agregar justamente porque ya le agregué líquido, es un poco de sal y le agregamos otra vez un poco de pepe, un poco de pimienta a la preparación. Hasta ahí. Bajamos entonces la temperatura de nuestro, esto vaya hirviendo de a poquito. Fíjense que de a poco la tilapia va cambiando de color y eso quiere decir que está empezando ya a empezar el proceso de cocción. Al momento de servir, esto yo voy a volver a cubrir con otra fichita de queso. Esto realmente es ideal para que ustedes compañeros preparen y mimen a la novia o a la señora de la casa. Queda realmente fácil, muy fresco y por sobre todas las cosas, obviamente es un plato que presenta de otra manera diferente y de una manera un poco más gourmet incluso. Acá tengo el agua que donde está hirviendo nuestra papa, levanto un poco más la temperatura. Ahora sí le voy a agregar un poco de sal. Ahí está para que obviamente ya resulte. Siempre la papa al hervir, al romper el hervor hay que agregarle la sal, o si no después ya no absorbe. Bueno, muy bien. Está todo bien acá. Esto dejamos acá, tranquilito. Si usted tiene una tapa y desea, bueno, si están haciendo más porción, pueden tapar también que puede quedar muy bien y de hecho que el calor se concentra. Bueno, vengan al plasma chicos porque siempre es mi lugar, mi rincón preferido donde informo, les informo a ustedes, voy compartiendo conocimientos, por supuesto curiosidades y cumplo con ustedes. Hace mucho que no estoy viendo algún pedido y algún saludito de ustedes, pero esta vez nuestro apoyo es sobre lo que es el pescado y específicamente la tilapia. El pescado es una gran fuente de proteínas magras y ácidos grasos como el omega 3. Se cocina bastante rápido y no necesita mucha preparación. Hay quienes prefieren comer los pescados con un sabor menos intenso. Hay diferentes variedades que son más suaves y no saben tanto a pescado como la tilapia. La tilapia es una especie marina de origen africano baja en calorías, lo que la convierte en un alimento ideal como parte de una dieta saludable, sobre todo para las personas que desean disminuir o mantener su peso. Es baja en grasa y no contiene carbohidratos. La tilapia es un pescado de carne blanca y de textura fina. Se puede preparar asado a la parrilla, cocinarlo al vapor, hornearlo o incluso hacer un ceviche de tilapia con el pescado crudo. Es un pescado muy versátil que se presta a diferentes maneras de prepararse y su flexibilidad de añadirle hierbas frescas y condimentos hace de él un plato personalizado para satisfacer el paladar. Incluso la tilapia está indicada para aquellas personas que nos gustan mucho del pescado. Específicamente las mujeres siempre dicen que el sabor es un poco diferente, es un poco ya acentuado con características propias. Estoy hablando de términos generales de pescado, pero la tilapia obviamente es un poco más neutro, el sabor es un poco más suavecito, así que vendría a formar parte de la dieta para una mujer. Recordemos que las mujeres deben consumir mínimamente 400 gramos de pescados por semana, como mínimo. Bueno, muy bien, voy a prolijar un poco acá la mesa, limpiar un poquitito. Volvemos, fíjense lo simpático que está ocurriendo acá. La tilapia fue dando de color, ni siquiera voy a tener la necesidad de levantar, porque si yo quiero dar vuelta esto, no hay ningún problema. No tengan ustedes cuidado porque por eso les he hablado de que la tilapia es un pescado muy firme, tiene una carne bastante beneficiosa hasta en ese sentido. Fíjense, tranquilamente, no se me deshace. Esto si era con un lenguado, por ejemplo, de repente corría el riesgo que se me deshaga todo, pero con la tilapia no ocurre eso. Y fíjense cómo queda realmente ya previamente doradito ahí. Le voy a agregar el quesito, pero al momento de servir. A esto ya es momento que yo le agregué un poco de crema de leche, un toque de crema de leche, ahí nomás, apenas un chorrito, dejamos ahí para que esto quede bien cremosa la preparación. Y al final, repito, le agrego entonces encima el queso y le agrego el perejil picado y ahí un almuerzo bastante interesante. Hay tiempo, señora, sí, apúrese. Bueno, muy bien, para aquellas seguidoras justamente de este grupo, el artista de ópera más, pop más grande del mundo vuelve a Paraguay. Me refiero a Il Divo, ganadores del récord Guinness. Se presentan el 17 de marzo en un único y exclusivo show en el centro de convenciones de la Conmebol. No te pierdas, espectacular concierto con todos sus éxitos. Las entradas están en venta en Tiquetea con los siguientes precios. Bit Plata, 550 mil. Bit Oro, 1 millón 100 mil. Bit Platino, 1 millón 500 mil guaraníes. Quedan pocas entradas y es una producción de HG Eventos. Así que Il Divo en Paraguay el 17 de marzo y esto va a ser en la Conmebol. Así que pasen por cualquier local de Tiquetea y adquieran sus entradas realmente para ir a pasar un concierto de primer nivel. Bien, perfecto. Está rompiendo el hervor, ya le agregué la crema de leche, levanto un chiqui más de la temperatura que vaya ocurriendo eso. Prolijo mi mesa, voy picando perejil y aprovecho para hablarles de Gran Opar. Por supuesto, al lado de esto, una rica sopa paraguaya, por supuesto, va a estar realmente de una manera más que interesante. Gran Opar ofrece una rica sopa paraguaya, una rica chipa o un rico bello. Y lo más importante e interesante es justamente de una manera instantánea. Muchas gracias a los amigos de Gran Opar. Tienen que llamar al 681397, teléfono de Gran Opar, para que ustedes adquieran justamente estos productos. O pasen directamente por un supermercado porque productos Gran Opar están presentes en los mejores supermercados del país. Repito el teléfono, 681397. Gracias, muchas gracias a los amigos de Gran Opar, a la gran familia Garcet. Está rompiendo el hervor, la crema se vuelve de una manera fabulosa. Nuestra papita hervida está por buen camino, empieza a cambiar color. Nuestra papa se vuelve un poco más amarillenta. Es justamente sinónimo de que ya se está cocinando de a poquito. Rápidamente hablemos de Dismar Salud y Cultura, la manera perfecta de verse bien. Imagínese señora como usted no va a estar linda, consumiendo rico pescado y haciéndose masaje con productos de Dismar Salud y Cultura. Hay 15 minutos diariamente. Llamen al 522-610-082380-527. Soliciten promotor y pregunten sobre los beneficios de utilizar diariamente el pangao y el vibro masajeador. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Les repito el teléfono, 522-610. Bueno, con la imagen de nuestra tilapia que está hirviendo y por buen camino. Y por supuesto le voy cubriendo ya con fetitas de queso a cala, filete de pescado. ¿Le parece, señor director, que hagamos la última pausa de aquí en Cocinemos Juntos? Ya volvemos. Bueno, muy bien, ya último bloque de Cocinemos Juntos. Nuestro pescado está más que interesante. Estoy picando perejilcito para agregarle ahí porque siempre una hierbita fresca, digo bien, perfuma y da sabor. No le agrego curatún, no le agrego albahaca porque quiero sentir el genuino sabor del pescado y apenas justamente con el relleno ya obviamente va a tener un sabor un poco más estilizado. Le tiramos entonces perejil picado en la abundancia ahí y esto ya está como para ir sirviendo esta preparación. Bueno, rápidamente voy a recordarles a ustedes la manera de verse bien, por supuesto, alimentándose correctamente, utilizando estos productos. Realmente ustedes van a cambiar su, este, todo, su forma de vida, su ánimo, todo. Estoy hablando justamente de Ismar Salud y Cultura que ofrece el pangao y el vibro masajeador. Hay que tener ambos productos en la casa porque realmente el beneficio ustedes van a notar y rápidamente. De Ismar Salud y Cultura, repito el teléfono, el 522-610 para que ustedes tengan a mano realmente productos que realmente valen la pena tener para verse bien. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez de Ismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, perfecto, ahí está. Voy sirviendo ya de a poquito, de a poquito, pero voy a picar un poco más de perejil para tirar encima de la papita y aprovechamos este tiempo para repasar qué hicimos. Entonces, justamente piqué cebolla y lo corté, que salteé con un poco de manteca, piqué en cubos. Luego, justamente, salpimenté los filetes del pescado, cubrí con queso y encima del queso dispuse entonces los vegetales previamente salteaditos. Una vez rellenado el pescado, lo que hice es justamente llevar a la misma sartén, le dejé que se cocine un poquitito, le agregué sal y pimienta. Luego le agregué justamente ya la sal, le agregué pimienta, le puse el caldito y el cuy, el picadito, que les retiré totalmente la semilla y la membranita blanca. Se ve con un poco de agua, fue rompiendo el hervor. Ustedes vieron que yo di vuelta con mucha facilidad porque esta tilapia me permite ese trabajo. Luego, justamente, ahí ya cubrí con queso, con un poco de queso y le agregué la crema de leche. Y el resultado es aquí. Queda realmente de una manera fabulosa que voy a ir pasando ya en este plato acá. Acá tengo las papitas ya hervidas porque, por supuesto, ustedes vieron que yo la papa peleé, torneé, puse a hervir también. Vamos a servir por una cuestión de presentación nomás. Vamos a agregar acá un filete, fíjense cómo queda. Y, por supuesto, con una cuchara chica voy a empezar a disponer a un costado de la cremita deliciosa. ¿Saben qué? Y se me ocurre ahora que ustedes le pueden agregar en la casa también una buena rodaja de limón cuando le agregan la crema de leche. Justo al momento que le agregan la crema de leche, le agregan entonces una rodaja de limón encima del pescado y le va a dar un sabor más que fabuloso. Y le vamos a tirar este conicite acá a un costado, pero como una suerte de decoración. ¿Verdad? No mueran eso que le va a picar, ¿eh? Ahí está el plato de hoy. Fabuloso, ¿eh? Hoy presentamos nuestro lugar de siempre y vamos cerrando el programa como siempre. Agradecido justamente por la preferencia y con la leve esperanza de que, señora, le queda tiempo para que usted vaya al supermercado a comprar lo que le pueda servir. Porque la tilapia, de hecho, uno siempre tiene en la nevera ahora y es tan práctica de cocinar. Gracias por la preferencia y, como siempre, en una próxima edición vamos a volver a cocinar juntitos un plato fácil, ríquido, sabroso, porque de eso se trata este espacio. Será hasta entonces. Muchas gracias. Cocinemos Juntos Fue auspiciado por Grano Par Fácil, rápido, riquísimo.